Bienvenidos a AP Vídeos. Aprende con este vídeo de medidas. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El kilo o kilogramo es una unidad de masa del sistema internacional de medidas. Con adopción del sistema métrico decimal, en todo el mundo se usa el kilo. Excepto en los países anglosajones y los de su influencia, donde se usa la libra. Una libra es igual a 0,453592 kilos. Un kilo es igual a 2,20462 libras. Truco para convertir libras a kilos. Primero divido por 2 las libras. Segundo, al resultado le quito un 10%. 20 libras a kilos. Primero divido por 2, sale 10 kilos. Segundo, quito un 10%, 10 menos 1 igual a 9 kilos. Truco para convertir kilos a libras. Primero, multiplico por 2 los kilos. Segundo, al resultado le añado un 10%. 10 kilos a libras. Primero, multiplico por 2, sale 20 libras. Segundo, añado un 10%, 20 más 2 igual a 22 libras. Primero, divido por 1, Argentina. Primero, ponemos una disf Olha 2, 1. ¡Bien! Primero,點s.